... ...muy bien, gracias, buenas tardes, empiezas a estar en mi pueblo... ...miraos que animados estamos esta tarde... ...vamos a merendar enseguida un joyo... ...con aceite de oliva virgen extra... ...de todas las cooperativas que hay aquí, la almazara que hay... ...unas pocas, ¿eh? ¿o no Marina? Sí, hay bastantes cooperativas y todas colaboran con nosotros en este día... ...es un día maravilloso, el día del joyo... ...pero también aquí estamos con esta hermandad de San Isidro Labrador... ...bueno, todo muy relacionado con la agricultura, ¿no?... ...porque Bojalance está rodeado de olivos... ...y el sustento económico mayor de aquí del pueblo de Bojalance... ...y el aceite es maravilloso, fijaos que cutis tienen los señores... ...tienen algunos de ellos, incluso... ...tienen brillo en la cabeza... ...y no quiero señalar, porque todos al final acabaremos lo mismo... ...y ellas no están guapas, ¿eh? ...¿o no, están estupendas aquí del coro?... ...¿qué haríamos sin nuestro aceite de oliva, oye?... ...pues sería complicado, para nuestros guisos y sobre todo para nuestros desayunos... ...la tostada siempre aquí se la acompaña pues con nuestro aceite de oliva... ...claro que sí, el día del joyo... ...ay, el día del joyo... ...eso es en abril... ...en abril... ...y bueno, os podéis imaginar, ¿no?... ...los típicos de toda la vida... ...luego vamos a aprender cómo se hace aquí en Bojalance... ...y qué se le pone, ¿eh?... ...atento, pregunta... ...tiene que ver Camilo Sexto, Camilo Sexto con Bojalance, ¿sí o no?... ...sí... ...como, Camilo Sexto con Bojalance, pues sí, tiene que ver... ...y mucho además, y mucho, ¿eh?... ...ya lo veréis... ...y luego por supuesto, nuestro homenaje, que no nos falta... ...nuestro homenaje a una mujer entrañable, querida, entregada... ...en fin, no os perdáis este en mi pueblo, que merece la pena, ¿sí o no?... ...pues nada, bienvenido... Soy Agustín Castellano el Puri, matador de toros, de Bojalance... ...y hoy vais a conocer... ...la historia de la peña cultural taurina de mi pueblo... ...estamos en mi pequeño museo, y yo para hablar de toros... ...me tengo que sentir torero vistiéndome de corto... ...fui el primer ahijado del cordobés, y ese día... ...cuando me dio la alternativa del cordobés, me dijo... ...ahijado, te deseo que tengas tanta suerte como yo estoy teniendo... ...le di a padrino, eso es imposible, porque el cordobés... ...no puede nacer en la historia nada más que uno, y ese es usted maestro... ...hay una placa que dice... ...aquí nació el matador de toros Agustín Castellano el Puri... ...cuántas personas más representativas que yo, más importantes que yo... ...habrá... ...pero yo... ...tengo el honor en vida... ...de tener una calle con mi nombre y mi pueblo... ...y una placa de donde nací... ...emocionante para llorar... ...todavía se me pueden saltar las lágrimas hablando de ellos... ...el pueblo que taurinamente es de los más importantes... ...casi de la historia de España, porque aquí... ...tuvimos el honor y la satisfacción que el primer capotazo... ...que dio Manolete... ...la primera vez que se puso delante un becerro... ...fue aquí en Bujalance... ...delante de la torre de la Asunción... ...que ella fue testigo real... ...de que aquí nació como torero Manolete. Yale y Ana Mariscá... ...inscribieron un guión... ...para hacer una película referente a que un torero se case... ...porque su novia está en estado... ...y fue... ...fue tal la impresión... ...en una de las escenas que yo tenía que interpretar... ...para que el toro me pegara una cornada... ...fue... ...de tal forma... ...que la sentí... ...que la interpreté... ...que a un espectador... ...viendo la película en el cine de Rusia... ...se murió. Para mayores de 18 años... ...¿por qué?... ...porque en el 1968... ...todo era pecado... ...entonces... ...después de hacer los afiches... ...retiraron todos los afiches... ...y a mano... ...a todos les pusieron mayores de 18 años... ...tienes un canto... ...porque la... ...la... ...la censura... ...me acuerdo yo... ...que iba donde rodábamos... ...a ver si se enseñaba alguna pierna... ...o se enseñaba algo que no fuera honesto... ...esta es la historia... ...de un paso doble... ...que le sacaron... ...a la paridad de niños cordobeses... ...que es... ...Zurito y el Puri... ...que somos esos de ahí... ...de ahí... ...y lo sacó... ...Eugenio Marcián Cervellón... ...es la... ...la música... ...y la letra de Salvador Salvatel Zaragoza... ...es un paso doble... ...una letra muy bonita... ...el otro día... ...en el peregón de Buvalance... ...lo canté... ...¿crees que te cante... ...una amiguita?... ...por la sierra y la campiña... ...ya van locos de alegría... ...porque... ...tiene dos toreros... ...con aire de bulería... ...en pequeños retazos... ...he contado la historia... ...taurina del Pulis... ...y queréis saber más... ...en la peña taurina os espero... ...bujalance, bujalance... ...donde vayas te seguimos... ...bujalance, bujalance... ...la afición está contigo... ...return to senda... ...si hay algún plato típico... ...en Bujalance... ...es la patata rellena... ...hoy vamos a conocer... ...cómo se elabora... ...venga Juan... ...ahora presenta los ingredientes... ...vamos a ver... ...carne... ...virgen extra... ...el tesoro de nuestra tierra... ...patata... ...harina... ...ajo y perejil... ...sal... ...y huevos... ...lo primero que hacemos... ...es alinear la carne... ...pero eso... ...lo hace ella... ...que tiene más... ...más salenillo que yo... ...bueno pues la patata... ...se pela bien lavadita... ...se corta... ...que no esté ni muy fina... ...ni muy gorda... ...se fríe... ...que no esté... ...una cosita... ...como si tuviera confitada... ...y luego ya después... ...pues se va elaborando... ...se coge la patata... ...se le pone la carne... ...que no hay que ponerle... ...ni mucha... ...ni poca... ...hay que ponerle la justa... ...porque si le pones mucha... ...al freírla... ...se queda cruda... ...y si le pones poca... ...pues estamos ridículas... ...esto se hace... ...desde que terminó la guerra... ...yo desde que terminó la guerra... ...estaba utilizando aquí... ...esta receta... ...había un bar... ...que ya ha desaparecido... ...en el que yo estaba trabajando... ...18 años... ...y... ...estas familias... ...estuvieron en... ...en Fuencaliente... ...en la guerra... ...entonces el día que terminó la guerra... ...se le dijo a su padre... ...venga que nos vamos... ...que ya ha terminado... ...y nos tenemos que ir... ...y ya... ...la hija... ...había comprado carne... ...para hacer albóndigas... ...y no sabía... ...en aquellos años... ...se tardaban dos días... ...en venir de Fuencaliente aquí... ...o ir tardan media hora... ...pero en aquellos años tardaba... ...y no sabía cómo transportar la carne... ...entonces se le ocurrió... ...hacer esto... ...para transportar la carne de allí a aquí... ...la carne que había comprado... ...para las albóndigas... ...y cuando llegaron aquí al bar... ...la pusieron de tapa... ...tuvo mucho éxito... ...y ahí arrancó ya... ...ahí arrancó la patata rellena... ...ya está aquí Mari... ...y ya está listo para freírlo... ...bueno pues esto está ya para... ...emplatar y comérselo... ...¿cómo nos vamos a poner?... ...nos vamos a poner morados... ...ahora os esperamos... ...a que vengáis a comérsela... ...es que fue una... ...una novedad de ver aquí a Camilo Sexto... ...no es porque esté... ...atractivo ni mucho menos pero... ...él hizo, compuso el himno a... ...al deporte de Bujalance... ...que la gente como... ...no estamos acostumbrados... ...que vengan personajes... ...pues nos pusimos loquitas... ...íbamos corriendo detrás de... ...que yo no sé cómo nos lo tumbamos... ...porque el hombre no está bien... ...bujalance, bujalance... ...la decisión está contigo... ...y la verdad va que ha hecho un orgullo... ...para Bujalance... ...porque tú no te puedes imaginar... ...lo que es Camilo Sexto... ...sacándole el himno... ...a... ...al fútbol... ...de Bujalance... ...bujalance, bujalance... ...donde vaya te seguimos... ...unidos a tu destino... ...contigo Bujalance sin dudar... ...a por el gol y a ganar... ...y ya no puedo más... ...ya no puedo más... ...siempre se repite la misma historia... ...yo hice al comienzo del programa... ...una pregunta a las personas... ...que me acompañaban... ...la pregunta era... ...¿tiene algo que ver... ...Bujalance con Camilo Sexto... ...y todos dijeron... ...sí... ...ya lo contaremos... ...aquí está la respuesta... ...tiene que ver... ...mucho... ...mucho... ...tiene mucho que ver... ...a ver... ...vamos a empezar por el principio... ...tú conoces a Camilo Sexto... ...yo conozco a Camilo Sexto... ...por mediación de Cristóbal Hueto... ...que es amigo mío de la infancia... ...y trabaja con él... ...y es un hombre de confianza... ...me lo presentó ya hace unos años... ...bastantes años... ...y... ...me caí bien... ...caemos bien... ...y entonces pues... ...a partir de ahí comienza una relación... ...sí, sí... ...me invita a su casa... ...siempre que... ...siempre que había Madrid voy a su casa... ...de hecho he dormido muchas veces... ...le presento a una poca de amigos... ...y ha pasado medio bujalance por su casa... ...Camilo Sexto es fan de bujalance... ...y lo vamos a comprobar... ...hay pruebas... ...en tus manos tienes una prueba... ...bueno, para empezar... ...aquí tenemos... ...esta chaqueta... ...que tiene historia... ...de Camilo Sexto... ...del tour... ...de despedida... ...de 2008... ...que... ...lo hicimos Colombia y Ecuador... ...lo que pasa que como resulta... ...que todos los años se quiere despedir... ...pero como todos los años... ...vende... ...vuelve... ...Camilo Sexto... ...escribió... ...un himno... ...para... ...el deporte de bujalance... ...bujalance... 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 ...donde vayas... ...te seguimos... ...bujalance... ...bujalance... ...la afición... ...está contigo... ...aquí está la prueba... ...no... ...mi corazón tiene un himno... ...bujalance... ...y esto quien lo dijo... ...eso Camilo... ...y aquí abajo pone... ...bujalance... ...te da las gracias... ...por donde está... ...lo del himno como surge... ...¿tú lo sabes Miguel Ángel o no?... ...esto surgió... ...pues... ...estabas con... ...Cristóbal... ...y de... ...en plan confianza... ...estaban de copita... ...sí durante el día... ...y por la noche... ...la una a las dos... ...pues dijeron de... ...hamos llamada a Camilo... ...a la una a las dos... ...de la noche... ...que ya se sabe... ...que a esa hora estaría despierto... ...porque acabaría terminar... ...un concierto o algo así... ...no, está en su casa... ...pero normalmente está despierto a esa hora... ...le digo... ...maestro... ...no tiene que hacer un himno para el equipo... ...como ya era socio del equipo... ...a las dos de la mañana... ...a mí me llama y me dice... ...me tiene que hacer un himno para el equipo... ...pero él estaba despierto... ...lo curioso fue eso... ...lo curioso que le dije... ...algo que diga a la bim bomba... ...y palabras textuales... ...por favor no me ofenda... ...y... ...y entonces... ...tiene Camilo... ...tiene su... ...tiene su aquel eh... ...pues su aquel sabe... ...donde queda Rafa... ...que al día siguiente... ...tenemos dos himnos... ...dos letras diferentes... ...con alguna diferencia... ...para ver cuál nos gustaba... ...y luego pues... ...con él... ...mira pues esto... ...y bueno... ...y le dimos nuestra opinión... ...y luego él pues iba borrando aquí... ...y poniendo allí... ...y entonces a raíz de que tiene la letra ya escogida... ...él empieza a enjaretar su música... ...su música... ...y un día que hace... ...los llama por teléfono... ...como entonces iba yo mucho a su casa... ...pues normalmente pues... ...a ver qué te parece esto... ...entonces nos enseñaba la maqueta... ...nos mandó una maqueta hecha... ...a la que nos parecía... ...y luego se fue mejorando... ...pero como es tan perfeccionista en su... ...cuando hace algo... ...pues se tiró un montón de tiempo... ...un montón de horas... ...quitando esta música y poniendo la otra... ...o sea que se empleó a fondo... ...no pero a fondo... ...además es su... ...es su disco estrella eh... ...sin nada como su disco estrella... ...es su disco estrella... ...él le recomienda a todo el mundo... ...que cuando esté con estrés vamos... ...que esté caído... ...que esté... ...se encuentre un poquito mal... ...que ponga el disco que... ...el himno de un jalante... ...que te sube... ...que te sube... ...de hecho en Estados Unidos... ...lo tengo documentado eh... ...en Estados Unidos... ...todas las ruedas de prensa... ...las hace conmigo... ...y en todas ponemos el himno... ...de fondo de Wallet... ...no hizo el disco... ...vino a ser un saque de honor... ...aquí... ...bueno sí... ...se hizo el saque de honor... ...se hizo el saque de honor... ...y luego se presentó en el castillo... ...vamos yo estaba aquí jugando... ...y ahora de repente... ...el equipo ve que está camino sexto... ...y el equipo no puede perder... ...pero jugando el equipo... ...cambio sexto aquí... ...y aquí mil y pico personas... ...porque todo eso estaba lleno de gradas también... ...siempre me encontraba que estaba... ...en donde el frente de aparato... ...que era... ...los que más apoyos nos liaban... ...y se metía en medio... ...pues decíamos a ver si entonamos bien... ...se ponía para entonar la cántona... ...con ellos, con ellos... ...con ellos, con ellos... ...con ellos, con ellos... ...es que esa experiencia es maravillosa... ...para los fans de Camilo... ...esto estáis oyendo... ...ya he dicho yo que esto tenía... ...esto, esto, esto... ...y el equipo gana siempre... ...no, que está él ¿no?... ...siempre... ...y coincide que siempre que ha estado... ...a él ha metido seis goles... ...pero... ...mira, tengo una foto... ...una foto de... ...de los pasos que tengo por su casa... ...eso en su casa... ...y en el ordenador... ...siempre que vamos tenemos fotos... ...un montón de fotos... ...¿esta de cuándo es?... ...a qué tenés tú más pelo, eh... ...bueno sí, esto puede ser... ...hace cuatro o cinco años o así... ...a alguna vez... ...y la directoría que te puso... ...¿qué dices, qué dices?... ...eló tu banda... ...Paco, gracias por ser mi amigo... ...Camilo Sexto... ...¿cómo es Camilo Sexto... ...para los amigos?... ...normal... ...llegar a su casa... ...oye... ...va a la cocina cuando quieras... ...te coge una cerveza cuando quieras... ...está hablando contigo... ...todo el rato... ...le gusta estar con su ordenador... ...tiene su televisión puesta... ...su ordenador... ...y está allí con sus cosas... ...viendo su música... ...no hombre, genial... ...genial... ...de hecho... ...la casa está abierta... ...para mucha gente de Hugo Galán... ...¿y os canta alguna vez por los vaginis?... ...cuando va, siempre... ...¿qué te canta?... ...lo que tú pidas?... ...canta, sí... ...si le pides lo que tú le pidas... ...pero si no, siempre está cantando... ...en el campo de honor... ...un grito de orgullo... ...resonará... ...bujalante, bujalante... ...donde vayas te seguimos... ...bujalante, bujalante... ...la afición está contigo... ...nosotros lo único que podemos hablar de él... ...la publicidad que nos ha hecho de Bujalance... ...y gratuita... ...y tú gratuito... ...y todo por una amistad... ...y todo por un hombre de confianza... ...contigo, con el equipo... ...sí, sí, sí... ...pero se conoce... ...en Bujalance... ...y se conoce fuera también... ...yo llego a Perú... ...y en la puerta hay 20 argentinos... ...esperándolos... ...que son fans de él... ...y son argentinos... ...son desplazados de Argentina y Perú... ...y están cantando el himno de Bujalance... ...sí, no cantan algo de mí... ...no, no, no... ...estaban cantando el himno de Bujalance... ...y a ganar... ...ala, Paquito... ...gracias... ...muchas gracias a ti... ...gracias Paco, gracias Miguel Ángel... ...ala, Bujalance y Camilo Sexto... ...esta es la historia... ...y tú tienes un regalo... ...un regalo, a ver... ...ábrelo, a ver si te gusta... ...¿y esto qué es?... ...¿esa quién es?... ...tan guapa... ...¿cómo es?... ...que esto es mágico, ¿no?... ...esto es mágico, como la tele... ...la televisión es mágica... ...ah, sí, pero mira... ...lo que hemos conseguido... ...bienvenidos a Morente... ...hoy vamos a reconocer... ...los rincones más bonitos y típicos... ...que tiene nuestra aldea... ...vámonos... ...estamos en la puerta de la iglesia... ...de San Bartolomé... ...que es nuestra parroquia... ...el edificio de la parroquia... ...es del siglo XVI... ...y esos son pues... ...los datos más recientes... ...que tenemos de conocimiento... ...de la fecha... ...porque creo que eran más antiguos... ...pero no hay referencias... ...escritas que se pueda... ...demostrar... ...este edificio se llama La Tercia... ...era... ...los graneros del Duque de Arba... ...y ahora... ...lo que tenemos es la sede... ...de la asociación de vecinos... ...una de las fiestas... ...que tiene tradición en el pueblo... ...es la fiesta del chorizo... ...y vamos a conseguir... ...herberla... ...vámonos... ...pues ahora vamos a ver... ...como se hace el chorizo... ...en la fiesta del chorizo... ...esta fiesta pues se ha querido... ...recuperar... ...porque esto es antiquísimo... ...la costumbre de la matanza en la casa... ...necesitamos la primera base... ...una carne buena... ...de calidad por supuesto... ...nosotros la solemos hacer... ...de lomo... ...y cabezada... ...y ahora ya... ...pues la desresamos... ...con los distintos productos... ...esto cuanto más se amasa... ...más bueno está el chorizo... ...hay que echarle más vino... ...tiene que estar jugosito... ...y jugosita la carne... ...antiguamente pues en las casas... ...todo el mundo tenía utensilios... ...algunos se prestaban de una... ...las casas a otras... ...la verdad también... ...pero era muy normal... ...natal... ...el primero de diciembre... ...a último de noviembre... ...el primero de diciembre... ...en todas las casas... ...se hacía una matanza... ...porque era lo que se abastecía... ...lo que tenías en tu casa... ...de embutido... ...lo que te abastecía... ...era tu despensa... ...yo creo que esto ya se ha acabado... ...pues mira como ya está... ...pues ahora lo que vamos a hacer... ...vamos a ir... ...envasándolo... ...envasándolo en esas tripas... ...que ya tenemos preparadas... ...y limpias y todo... ...esto es la máquina de hacer chorizo... ...más moderna... ...que antes se hacía... ...con un emburito que hay aquí... ...se ponía en la tripa arriba... ...y así se embuchaba... ...ahora se coge... ...y se ata... ...tiene claro... ...es un pequeño aprendizaje... ...que no es que sea difícil... ...simplemente que... ...hay que aprenderlo... ...esto se cuelga... ...en un palo... ...que se llama morcillero... ...y se deja... ...horear... ...bastantes días... ...hasta que se quede chiquito... ...venga que ya tengo aquí... ...para freír los chorizos... ...toma... ...ya comernos el chorizo... ...es lo que queda... ...y a disfrutar de estas fiestas... ...las bonitas... ...y he invitado todos a Morente... ...a todas nuestras fiestas... ...porque todas son estupendas... ...así que ánimo... ...a venía a Morente... ...es lo... ...bueno quiero que conozcáis a Pura... ...vive en esta casa... ...es la tercera generación... ...de ama de llaves... ...de esta casa señorial... ...una mujer muy simpática... ...ya mayor... ...le he traído unos pastelitos... ...para charlar un ratito con ella... ...y para pasar un buen rato... ...y un regalo que sé... ...que le va a encantar... ...váis a conocer a Pura... ...venís conmigo... ...Pura se puede... ...adelante guapo... ...uy que bien... ...gracias por lo de guapo... ...hombre claro... ...quiere muy guapo... ...mira que te traigo unos pastelitos... ...hombre... ...estupendo... ...como estás... ...muy bien... ...bien... ...otro besito... ...una tú me estabas esperando ¿verdad?... ...hombre claro... ...haya casa bonita eh... ...muy bonita... ...madre mía de mi vida... ...mira... ...esto es un palacete... ...te he traído... ...unos pastelitos... ...para merendar... ...tú has puesto el café... ...te lo dejo por aquí... ...que lo he comprado aquí... ...la confitería de al lado... ...mira... ...oh... ...anda anda... ...todo el día comiendo pura... ...no puede ser eh... ...para los pueblos... ...venga comemos... ...tú eres la tercera generación... ...de... ...ama de llaves... ...pues... ...claro... ...sí señor... ...y sí... ...¿cuántos años... ...lleváis aquí entonces?... ...pues del año 42... ...se termina cosa... ...y tú cuántos años tienes... ...te lo puedo preguntar... ...hoy... ...hoy... ...que no se entere España... ...que no se entere España... ...que ya es muy presumida... ...82... ...y tú cómo te conservas también... ...con la edad que tienes... ...porque... ...es que son los señores muy buenos... ...me quieren mucho... ...y eso da belleza... ...eso da belleza... ...oye cuéntame... ...esta casa... ...tiene ya unos pocos de años ¿no?... ...esta casa tiene pues del año... ...700 eh... ...¿del 1700?... ...sí... ...y la cancela... ...es del 1800... ...aquí hemos dormido... ...hasta 15... ...hasta 14 personas... ...y ya... ...cuatro que quedamos... ...claro... ...mi sobrino... ...la señora... ...don Tomás... ...y yo... ...¿y tú?... ...tú eres una mamá de la familia... ...yo creo que sí... ...porque ellos son como mis hijos... ...¿tú cómo los tratas... ...cómo los cuidas?... ...buy... ...yo los quiero muchísimo... ...se quisiera venir a la comunión... ...con ellos ¿no?... ...con ellos sí... ...ya ya lo creo... ...que bien... ...oye... ...y esto que habéis puesto... ...aquí encima de la mesa... ...eso es de... ...de mi padre... ...que le había encargado de la finca... ...el primero... ...y el segundo... ...este de mi padre... ...y este era... ...del aperado del cortijo... ...y mi padre era... ...guardajurado... ...se ponía así ¿no?... ...se lo ponía por la cabeza... ...así se lo ponía... ...se lo metía así... ...y iba mi padre por su finca... ...ahí... ...para abajo... ...así... ...estaba ya tan orgulloso eh... ...esto tiene ya... ...no lo quiero ni... ...vaya a ser que lo... ...que lo rompa esto... ...mi padre se murió en el 72... ...y se fue antes... ...fíjate... ...guarda... ...jurado... ...jurado... ...bujalance... ...particular... ...y esta llave que hay aquí... ...ah... ...esa llave del misterio... ...esta llave que abre... ...me escapaba yo con ella... ...por la puerta farsa... ...y de donde quería... ...y nadie lo sabía... ...pero ya tengo que pasar por la aduana... ...ya no me sirve... ...se dieron cuenta... ...y tú entraba y salía... ...y allí no le daba... ...explicación a nadie... ...¿no?... ...me voy a mis mandados... ...y venía... ...ya está... ...ahí mira... ...veos que hay aquí unas cuantas fotos... ...a ver... ...yo te voy dando... ...y tú me vas diciendo... ...esta soy yo... ...mi amiga Paquibarco... ...y la Fela Solano... ...¿cuántos años tendrías tú aquí?... ...pues no sé... ...es muy bencita... ...esta es la ventana de... ...de mi salito... ...de esta por fuera... ...por detrás... ...qué bonita es... ...con mi trenza... ...ah... ...qué tiempo eh... ...ah... ...y esta... ...ah... ...está regando... ...regando las flores... ...ay chiquilla que no... ...no vayas a llorar eh... ...porque... ...te emocionas... ...porque... ...estás muy guapa también ahí... ...uncio más... ...uncio más... ...pues quien tuvo retuvo... ...que sí... ...mira... ...ah... ...esta es mi niña... ...tu niña... ...tu hija... ...no yo estoy soltera... ...mi... ...mi sobrina... ...ah... ...que la pobre se murió... ...y por eso le dices tu niña... ...claro... ...claro... ...oye en esta casa se casaron los... ...los señores... ...claro... ...sí... ...se casó Mano Aranja eh... ...en esta casa... ...y se casó Tomás... ...y la madre también... ...todos no... ...la madre se casó arriba... ...en un... ...hay un piso muy bonito arriba... ...de una... ...había muy bonita... ...y allí se casó la madre... ...y tú no te has casado... ...no... ...no me he casado... ...¿no has querido?... ...pues... ...pues... ...pues si será eso... ...pero pretendiente habrás tenido... ...sí, he tenido bastante... ...bastante... ...¿y qué has hecho?... ...pues no... ...que como eso ha pasado la vida... ...hay que mirarlo... ...porque lo que Dios unió... ...es que no lo separe el hombre... ...porque luego... ...ahora duran... ...y ahora duran veces... ...muchas campanas... ...muchos cohetes... ...vale... ...se acabó el casamiento... ...tras años de estudio... ...un grupo de investigadores... ...ha descubierto... ...que varios templos de Bujalance... ...están alineados con el sol... ...y que esto provoca... ...un efecto especial... ...gracias a distintos cálculos... ...matemáticos y físicos... ...y a la orientación de estos templos... ...en ellos... ...se produce... ...el milagro de la luz... ...que los edificios religiosos... ...estén orientados... ...al sol... ...es lo que se conoce... ...o al santo al que están dedicados... ...es lo que se conoce... ...como orientación por las vocaciones... ...cuando decimos que el templo de la Asunción... ...está orientado por las vocaciones... ...lo que significa es que... ...si tomamos el eje principal... ...de la iglesia... ...como si fuera una flecha... ...y vemos hacia dónde apunta... ...pues comprobaremos que apunta... ...hacia el día por donde sale el sol... ...el día de la Asunción... ...entonces... ...veremos un efecto pues... ...parecido... ...a esto de aquí... ...o aquello que vemos en la pantalla... ...el sol... ...al amanecer... ...queda perfectamente alineado... ...con el eje de la iglesia. Aquí tenemos la iglesia de San Francisco... ...y en este caso... ...de nuevo tenemos... ...que el templo está orientado por las vocaciones... ...pero en lugar del... ...al sol de Levante... ...por donde nace el sol... ...es al sol de Poniente... ...por donde se pone el sol... ...¿eh... ...san Francisco... ...se celebra... ...o se conmemora... ...el 4 de octubre... ...por calendario gregoriano... ...tenemos la misma cuestión... ...como aquel templo y este... ...se construyeron en el calendario juliano... ...hay que retrasar 10 días... ...en este caso... ...pues lo que podremos ver... ...es algo... ...mucho más visible... ...porque el sol... ...se irá poniendo por Poniente... ...atravesará el rosetón... ...del edificio... ...y iluminará... ...al santo que nos encontramos en el altar". Así que ya saben ustedes... ...si quieren visitar Bujalance... ...no lo duden... ...y háganlo... ...en uno de los días... ...en los que se produce... ...este fenómeno. Mira... ...y esta... ...oh... ...esto... ...la señorita... ...plonó... ...una antigua... ...sirviente... ...y yo... ...allí en aquel patio... ...en la nieve... ...mira, esta me gusta... ...sí... ...¿tú sabes por qué?... ...ah, San Rafael... ...hombre, San Rafael... ...está ahí... ...míralo... ...este lo hizo un señor... ...que se llamaba Morita... ...sí... ...en Córdoba... ...hizo el... ...el... ...el... ...el relieve... ...y este hombre pues vino a ponerla... ...estupendo... ...y ahí se ha quedado... ...ahí se ha quedado... ...pues esta lleva ya... ...desde el año 47... ...por ahí, 18... ...como la casa es tan grande... ...pues celebraciones... ...¿eh?... ...¿eso qué es?... ...la boda de la señora... ...¿sí?... ...de la padre de... ...¿otra vez te emocionas?... ...hay que sentir a él, ¿no?... ...eh?... ...yo la quería mucho... ...y de mí... ...¿por qué la querías tanto?... ...porque éramos casa de misma edad... ...y jugábamos juntas... ...y jugábamos juntas... ...todos... ...de niña... ...ella estaba en el colegio... ...yo también... ...mi madre la llevaba al colegio... ...¿y ella cómo te trataba a ti... ...siendo la señora?... ...lo mismo con... ...si fuera... ...su hermana... ...con su hermana... ...muy buena, muy buena... ...era muy buena... ...con todo el mundo, con todo el mundo... ...era muy buena... ...¿tú has sido feliz aquí?... ...yo sí, muy feliz, muy feliz... ...feliz, feliz, feliz... ...¿qué es lo más bonito... ...que tú has vivido aquí?... ...pues tú... ...he visto las bodas de ellos... ...las comuniones también... ...los bautizos... ...los niños... ...y eso es muy grande... ...esto es un perón... ...este soy yo... ...me parece... ...te reconoces ahí, ¿no?... ...esto en el molino, me parece... ...en el molino... ...un perón en el molino... ...correcto, eh... ...qué buena memoria, eh... ...en el molino... ...y qué buena vista... ...yo me iba a jugar molino... ...¿sí?... ...¿qué hacías?... ...a qué no daban?... ...y la señorita... ...nos montábamos en la... ...en los montones de... ...de los brujos... ...oh... ...como disfruto de allí... ...ahí, esta ya... ...madre mía... ...es chicas bonitos... ...y no hace tiempo de... ...bob... ...vivíamos en aquella casa... ...de abajo... ...la gente... ...las cosas que has visto tú... ...cambiar la vida, eh... ...con tu edad... ...muitas cosas... ...muitas cosas... ...las costumbres... ...las costumbres y todo... ...la gente... ...la gente, sí... ...por eso teníamos en la casa... ...de abajo un teléfono... ...era 9-9... ...llamaba el... ...quígame... ...sí señor, no señor... ...ya está... ...colgaba afuera... ...pero esto... ...centralita... ...¿por qué hemos tenido... ...conferencia... ...ya está... ...eso es lo que es... ...pura conferencia... ...ya está... ...ya iba yo que volaba... ...apuntaba los nombres... ...porque mi mamá... ...no se veía leer... ...sí... ...cuando venía Don Manuel... ...Don Manuel ha llamado fulano... ...vengano y chetano... ...ya está... ...ya está... ...y le daba el parte... ...pero eso yo ya... ...con 10 años... ...y 11 años... ...pura... ...conferencia de tu novio... ...no, bueno... ...menos veces... ...me llamaba por teléfono... ...te escribía carta... ...carta... ...me llamaba una carta... ...y un beso así... ...con la de pintado... ...se lo echabas tú el beso... ...el perfume... ...no, se lo... ...no... ...mira Pura... ...yo no te voy a sacar esto el álbum... ...pero... ...esta es ya la última... ...ay... ...esto en el molino... ...en toda dice... ...oy... ...los recuerdos que se le vienen a él... ...a la cabeza... ...vaya, vaya... ...vaya, vaya... ...oh... ...mi madre... ...oh... ...le gustaba ya el molino mucho... ...y iba ya el molino y ya... ...estaba muy cerquita de la otra casa... ...a la vuelta estaba el molino... ...vaya que sí... ...mira, te he traído... ...yo te he traído un regalo... ...un regalo, a ver... ...ábrelo... ...a ver si te gusta... ...vamos... ...y esto qué es... ...esa quién es... ...tan guapa... ...esta soy yo... ...pero bueno... ...¿cómo tienes tú esto?... ...yo lo tenía en chiquito... ...y se me perdió... ...y yo decía... ...dios mío... ...qué lástima de mi foto... ...pero bueno, esto... ...cómo es, que esto es mágico, ¿no?... ...esto es mágico, como la tele... ...la televisión es mágica... ...ah sí, pero mira... ...lo que hemos conseguido... ...una foto tuya, grande... ...mira qué guapa... ...y le hemos puesto este marco... ...para que tú te la pongas en tu dormitorio... ...o donde tú quieras... ...o en el salón... ...o donde te parezca... ...pero bueno, si esto no es posible... ...como que no... ...eso es porque te lo mereces tú... ...pero bueno, esta foto... ...cómo ha venido aquí a sus manos... ...ya no... ...porque yo... ...me la traía un pajarito... ...oy... ...madre mía de mi alma... ...¿te gusta o no?... ...muchísimo... ...qué guapa, ¿eh?... ...ahí qué edad tendría... ...tendría 20 tantos años... ...más o menos, 19, 20... ...19, 20... ...y traía a los mozos locos... ...pues sí, había colillas, colillas... ...lo estás viendo... ...pero ella no... ...tú no me interesas, fuera... ...tú no, fuera... ...lo agradezco yo esto... ...no me tienes que agradecer nada... ...al revés, te agradezco yo... ...que me hayas puesto este cafelito... ...me hayas contado la historia... ...y esta foto tan grande... ...que yo la tenía muy chiquitilla y la perdí... ...pura... ...dame la mano... ...tú has sido feliz aquí... ...yo muy feliz, muy feliz... ...y espero ser hasta que me muera... ...seguro que sí... ...y que sea muy tarde... ...y quiero que me saquen por la puerta farsa... ...y muchas... ...cuando me muera... ...porque aquella era mi puerta... ...con mi llave... ...quiero que me saquen por la puerta farsa... ...dicho está... ...dame dos besos... ...ay... ...ay qué bonito eres Rey... ...tú también... ...tú más... ...que no hombre, tú eres bonito... ...bujalance... ...tiene estas perlas... ...la... ...la foto es que... ...tú mala... ...la foto es que soy mala... ...toma pa' ti... ...ay por Dios... ...llévatela... ...está guapísima... ...yú... ...o tu mano... ...tenes con a mí algo de Semana Santa... ...pero... ...en esta época con el prejito que haces ya... Empezamos nuestro recorrido monumental... ...por la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción... ...junto a la Torre de Pisa de Andalucía... ...si queréis saber algo más, acompañadme. Se considera la Catedral de la Campiña... ...por las dimensiones que tiene... ...albergaba anteriormente una mezquita... ...hasta que el Senado III el Santo... ...reconquistó las tierras de Bujalance... ...ahora la iglesia que tenemos es del siglo XVI... ...el Gótico Renacentista... ...y está atribuida a la familia Hernán Ruiz. Lo más destacado de esta iglesia... ...es el retablo renacentista... ...costeado por don Diego de Torquemada... ...obispo de Tuy... ...y el lienzo de la Batalla de Lepanto... ...que es una batalla naval... ...donde lucharon el éxito nacional... ...con el ejército turco... ...ahí en esa batalla fue donde... ...el famoso autor de Quijote... ...don Miguel de Cervantes Saavedra... ...perdió su brazo izquierdo... ...y de ahí el manco de Lepanto. La torre es posterior a la iglesia... ...es del siglo XVIII... ...construida por unos hermanos... ...y por las donaciones del pueblo... ...está inclinada... ...tiene un metro veinte de inclinación... ...y hay problemas de construcción... ...los dos primeros cuerpos... ...están rectos... ...y a partir del cuerpo de Campanas para arriba... ...está inclinada. Estamos en el castillo Alcazaba de Bujalance... ...es una fortaleza militar musulmana... ...del siglo X... ...en la época de Ramán III... ...tenía siete torres... ...que dan lugar al escudo de la ciudad... ...de las cuales solamente se conservan dos... ...la palabra Bujalance... ...viene de esta época... ...le llamaban a este castillo... ...Torre de la Serpiente de la Culebra... ...que era Buri Alhans... ...la cual derivó a la palabra Bujalance. Este castillo servía de torre de vigía... ...para vigilar los accesos de Córdoba... ...y también de descanso... ...para la gente que pasaba de Córdoba a Jaén... ...dos ciudades muy importantes... ...en la época musulmana. Otro de los monumentos importantes de Bujalance... ...es el Monasterio de San José y Santa Teresa... ...de 1708... ...fundado por don Juan y don Pedro Verdejo... ...dos presbíteros... ...que vivieron en este lugar. Estamos en la iglesia de San Francisco... ...que antiguamente albergaba otra iglesia... ...del mismo nombre... ...pero se destruyó en la guerra civil, en el 36... ...y la que tenemos ahora es del siglo XVIII... ...pues lo más importante de esta iglesia... ...es nuestra patrona, que es la Inmaculada del Voto... ...se llama así porque en el 1659... ...asolaba Andalucía una peste... ...y pedimos intercesión a la Virgen... ...para que nos librara de la misma... ...es a partir de ese año... ...cuando se le hace una promesa a la Virgen... ...que se nos libraba de la peste... ...pues el día de antes... ...pues no se comía carne... ...que ahí se llama Vigilia... ...y todos los años se renovaría ese voto... ...que se sigue haciendo desde 1738. Pues acabamos por hoy... ...la Ruta Monumental de Bujalance... ...y os invito a todos... ...a que vengáis a conocer algo más... ...de toda la historia del pueblo. El Imperio Romano es una cosa exagerada... ...precioso... ...de bonito... ...la seña de identidad de la Semana Santa... ...buena la seña ¿no?... ...hombre no es que sean los hombres bonitos... ...pero es que resulta bonito... ...la centuria romana... ...ellos desfilan desde el Domingo de Ramos... ...acompaña a casi todos los desfiles procesionales... ...tocando... ...pero con unos trajes... ...de lujo... ...el sentimiento que ponen... ...ya que ya es el momento muy especial... ...dice que barbaridad... ...para ser un pueblo... ...hombre que es un pueblo chiquito... ...dice tiene un Imperio Romano... ...además que adorna las procesiones... ...precioso... ...quizás gracias a ello también... ...tiene la Semana Santa de Bujalance... ...títulos de interés turístico ¿no?... ...¿dónde va usted?... ...que he visto yo un grupo de romanos... ...así como vosotros para allá... ...no puedo pasar... ...que lo que quiera da el Imperio Romano de Bujalance... ...exactamente... ...ah venga vale... ...vamos... ...hombre no hay que ponerse así tampoco... ...¿cómo no?... ...vamos por arriba... ...es que yo... ...que siempre hay que ver... ...que manía de llevarme detenido por todos lados... ...ay... ...madre mía... ...esto es un pelotón de ejecución... ...menos más que no... ...más que veo... ...dos pinchos... ...ya está... ...pues aquí está nuestro capitán... ...a la orden eh... ...capitán, muy buenas... ...a su orden... ...el Imperio Romano... ...contraataca... ...es que tienes aquí a dos vigilantes... ...que se los creen de verdad eh... ...es lo mejor que tenemos... ...desde luego que sí... ...desde el primero hasta el último... ...bueno... ...el Imperio... ...y además dónde me habéis traído eh... ...a mí este sitio... ...uno de los mejores lugares de Bujalance... ...ya... ...me tienes a mí que contar... ...¿qué estáis haciendo?... ...estáis ensayando ya... ...para la Semana Santa... ...tan pronto empezáis... ...el Imperio... ...no solamente se compone de la banda en sí... ...sino... ...eh... ...gastadores... ...escuadra de gastadores... ...eh... ...gastadores son los que llevan el... ...el morrión negro... ...el morrión negro... ...tú eres gastador ¿no?... ...el que me ha gastado la broma... ...el que me ha cogido y me ha traído aquí preso... ...luego... ...se compone por la banda... ...sí... ...de cornet y tambores ¿vale?... ...que llamamos el plumón rojo... ...sí... ...justo después de... ...de la banda... ...está lo que viene siendo... ...la representación del comandante... ...y la cuadrilla que compone el comandante... ...ajá... ...que va el teniente abanderado también... ...todo como muy militarizado ¿no?... ...por supuesto... ...con unas reglas además... ...muy estrictas... ...siempre ciñándonos... ...a lo que es la historia del Imperio Romano... ...ha sido siempre... ...lo tienes que contar... ...porque esto tiene... ...que yo sepa por lo menos... ...aquí en la provincia de Córdoba... ...en Bujalance más de 100 años ¿no?... ...sí... ...nosotros hicimos el centenario en 2010... ...la verdad que hoy por hoy... ...no hay... ...poquita gente en Bujalance... ...que diga... ...yo no he salido de Romano... ...hombre que da una cosa que... ...eso es importante... ...porque... ...sale todo el que quiere... ...sí... ...todo el que tenga ganas... ...y el que si quiere involucrar... ...puede salir... ...que maravilla eh... ...que maravilla... ...me encanta el traje este ¿no?... ...no sé si tendréis uno para mí... ...sí hombre... ...algo habrá por ahí... ...si quieres te invito... ...te enseño nuestra sede... ...nuestro cuartelillo... ...te invito a vestirte Romano... ...cuartelillo... ...me ha sonado... ...a que me llevan... ...a que me llevan... ...sí, sí, sí... ...comenzamos una ruta senderista... ...por el llamado Cordel de Castro... ...y vamos a tardar alrededor de... ...bueno vamos a... ...la duración para ser de unos 4 o 5... ...unos 4 o 5 kilómetros... ...la vuelta pues lógicamente 8 o 9... ...así que... ...comenzamos... ...la primera parada la hacemos... ...en la llamada Fuente del Pilar... ...como veis es una fuente de doble caño... ...y si veis también... ...tiene distinto caudal una y otra... ...la tradición dice y es cierto... ...que una es de agua salobre... ...y otra es de agua potable o movible... ...hay aquí lo que se le llama... ...la llamada Piedra del Gallo... ...que relatan según los antiguos demás... ...que un gallo se metió en un paerón... ...por un hueco y ya no volvió a salir... ...y luego se descubrió una losa... ...se cree que había un pasadizo... ...que va si nos fijamos... ...hasta el castillo... ...alrededor de un kilómetro en línea recta... ...donde se cree que era el pasadizo... ...que utilizaban si cercaban al castillo... ...o lo asediaban... ...para poder venir a coger agua... ...sin ser vistos y demás... ...también es de destacar... ...porque está justo ahí a mi espalda... ...el ser vivo más grande... ...del término de Bujalance... ...que es ese tremendo eucalipto... ...que tenemos ahí detrás... ...con una circunferencia... ...de más de cinco metros". Estamos ante el majestuoso olivo... ...llamado del Bomba... ...es el olivo más grande... ...del término de Bujalance... ...que hablan... ...dicen que en su mejor época... ...hubo un año que le cogieron... ...hasta 800 kilos de aceituna... ...y que era necesario más de una peonada... ...para poder recoger a todo... ...a todo el olivo. Bien, desde el cortijo de Salvané... ...y con estas preciosas vistas de Bujalance... ...estamos por terminada la ruta... ...que si queréis conocer más de nuestro pueblo... ...pues ya sabéis... ...aquí estamos para lo que queráis. Música Música ...por doble vía... ...el jefe en el imperio... ...y jefe en mi casa... ...y jefe en tu casa... ...y esta señora... ...hola... ...Isabel... ...¿qué tal Isabel?... ...te veo con una foto... ...aquí... ...mis hijos y mi marido... ...claro... ...porque esto... ...refuerza... ...lo de la... ...la tradición de... ...de las familias ¿no?... ...uno a otro... ...y este es el... ...claro ejemplo... ...aquí... ...yo reconozco yo... ...mira que... ...llevante usted la mano... ...ahí está... ...la tercera generación... ...ya no se entiende... ...la Semana Santa de Bujalance... ...sin el Imperio Romano... ...mira aquí... ...para que te des cuenta... ...aquí suena un tambón... ...que sea otra banda... ...y la gente dice... ...ahí vienen los romanos... ...los romanos están detrás... ...con eso se dice todo ¿no?... ...claro... ...claro... ...tiene esa fuerza ¿no?... ...tiene ese tirón... ...más acompañando... ...con tambores... ...tambores con neta... ...ahora mismo tenemos... ...una banda alrededor... ...de los 58 miembros... ...y la verdad que... ...vamos subiendo en calidad... ...a ritmo marcial ¿no?... ...a ritmo marcial los desfiles... ...y luego lógicamente... ...la provisión a paso lento... ...y tú cuando miras para atrás... ...y ves a tu hijo así... ...vestido de romano... ...o tú ves a tu hijo... ...¿tú qué sientes Luis?... ...desde los... ...cinco años que empecé a vestirse... ...pues... ...emoción... ...alegría... ...y mucho trabajo... ...porque tienes que limpiar... ...las corazas... ...el gorro... ...a ver da el paso chiquillo... ...da el paso al frente... ...paso al frente... ...pecho fuera... ...saca el pecho... ...pecho lata... ...ahí está... ...miren lo que simpático es... ...fuera del pueblo también... ...tenéis vuestra... ...vuestra importancia ¿no?... ...porque... ...nos invitan a muchas... ...concentraciones romanos... ...y... ...la verdad que se disfruta mucho porque... ...es una forma de intercambiar... ...opiniones... ...con los pueblos que están... ...que vinieron por ejemplo... ...para el centenario ¿no?... ...exactamente... ...este año fuimos a Ciudad Real... ...mora del que la traba... ...ya solamente... ...ya incluso fuera de Andalucía ¿no?... ...oye... ...¿hay algún ritual... ...para colocarse la ropa o no?... ...pase un pequeño simulacro... ...venga a ver... ...¿qué es lo que va primero?... ...pues... ...venga voy a quitar esto?... ...lógicamente... ...una... ...una polaina blanca... ...luego encima iría la falda... ...que si te la pueden meter... ...porque es elástica... ...ah vale vale... ...o sea que ya veo que todos lleváis... ...vuestra falda ¿no?... ...de romano... ...exactamente... ...muy bien... ...iría la cintura más o menos... ...estupendo... ...la coraza... ...¿cómo se nota que estás... ...harta de ponerle la coraza a tu hijo?... ...ay... ...¿qué le pasa?... ...que eres muerto... ...que no la pagues conmigo?... ...ahora la capa... ...la capa... ...bueno... ...oye que para mí esto es un honor... ...eh Luis... ...que yo sé... ...cómo lleváis vosotros esto... ...arrapatable también... ...y para nosotros... ...vestirte y que vea toda Andalucía... ...la... ...lo que son las tradiciones... ...las costumbres de este pueblo... ...ah que esto va... ...así... ...con un doblez ¿no?... ...que lleváis aquí... ...el casco con el morrión... ...me voy a convertir en romano... ...eh... ...yo estoy encantado... ...de haber estado aquí con vosotros... ...ya nada más que me falta... ...hacerte caso Luis... ...y venir... ...a Bujalance... ...una semana santa... ...os doy las gracias... ...porque me... ...me ha hecho mucha ilusión... ...ponerme a decir igual que... ...que estáis vosotros... ...como un bujalanceño más... ...y a ti por acordarte de nosotros... ...claro que sí, siempre... ...este es mi pueblo... ...hoy en Bujalance... ...vamos a seguir viendo cosas de Bujalance... ...las palabras típicas de aquí... ...son... ...las antiguas que antes... ...la cerviguera... ...el escalón... ...que separa... ...el aserado... ...de la entrada a la casa... ...lanzada y la puerta... ...entonces nos sentamos... ...en la cerviguera... ...las graillas... ...también se le dice... ...que es un girasol... ...nosotros decimos pamplones... ...decían las abuelas... ...la carterilla de noche... ...y la luz de día... ...dos cosas por día... ...cuando una persona se agacha... ...se agacha... ...se ha dejado de caer... ...que se valía... ...era en su casa... ...es una expresión... ...nuestra... ...de aquí de Bujalance... ...es nuestras pares y mares... ...sí, pares y mares... ...una cosa que se dice... ¡Ay, mares! Soy así... ...peregrino y caminante... ...desde el día en que nací... ...he nacido en Bujalance... ...cerca de cada día... ...y... ...vamos... ...ese paso sí que me lo sabía... ...muchas gracias... ...menos más... ...el resto no... ...ahora terminar así... ...con la mano levantada... ...eso es maravilloso... ...gracias eh... ...el coro rociero... ...de la hermandad... ...vente aquí anda... ...ponte aquí, ponte aquí... ...ponte aquí a mi lado... ...de la hermandad de San Isidro... ...labrador de Bujalance... ...estáis todos los que son... ...no, faltan miembros... ...porque están trabajando... ...y no han podido venir... ...bueno, todo esto son... ...representaciones... ...de las distintas cooperativas... ...que hay, de las almazaras... ...que hay aquí... ...de Bujalance, todas... ...hay un montón eh... ...hay más de diez eh... ...por lo que estoy viendo ¿no?... ...y todas colaboran con este día... ...en este día del joyo... ...todas las almazaras... ...y cooperativas... ...y empresas de aceite... ...pues se brindan... ...a danos su aceite... ...así estáis de lustroso... ...y de lustrosa y de guapa... ...el joyo con J... ...porque hemos aspirado la H... ...y ya está, la hemos aspirado tanto... ...que la hemos convertido en J... ...se coge el canto del pan... ...exactamente... ...del pan de aquí, del pueblo... ...del pan del pueblo... ...que también todas las panaderías... ...pues ese día colaboran con nosotros... ...nos dan bollos de pan... ...para poder elaborar el joyo... ...para todo el mundo... ...para todo el mundo... ...que se acerca ese día aquí... ...al Parque de Jesús... ...todas son invitadas... ...y se puede repetir... ...todas las veces que quieras... ...todas las veces que quieras... ...a que repetí alguno, eh... ...o sea que no... ...y yo si estuviera aquí también... ...va, anda... ...bueno a ver... ...entonces se saca la miga... ...abrimos... ...abrimos el pan... ...de falsamente... ...se saca la miga... ...que no te cortes, eh... ...o coge también tu joyo... ...y a coger más grande... ...venga... ...ahí estamos... ...se saca la miga... ...estupendo... ...y se echa... ...chorreón... ...el chorreón de aceite... ...échalo tú, échalo tú... ...abundante, eh... ...y bueno, pero tampoco... ...para que, ¿no?... ...se vaya esto a... ...hoy... ...cógelo ahí... ...ya está... ...estupendo... ...y ahora... ...no, no me he manchado todavía... ...ahora se mete la miga... ...¿se mete la miga adentro otra vez?... ...sí... ...para mojar bien el aceite... ...que se empape bien el pan... ...todo, vale, estupendo... ...y ahora el bacalao... ...el bacalao... ...exactamente... ...que se puede coger... ...con una poquita de miga... ...bueno, aquí por ejemplo... ...hay un bacalao sin tomate... ...exactamente... ...o con tomate o sin tomate... ...sin tomate... ...y también cuando... ...es el tiempo de la haba... ...pues también se acompaña con... ...¿con haba?... ...con haba... ...en abril... ...en abril... ...que a partir del momento de... ...que se hace en abril... ...porque es cuando ya termina... ...la campaña de la aceituna... ...y entonces pues cuando ya... ...tenemos el aceite... ...en nuestra mesa... ...¿tú no te echas... ...bacalabas... ...estupendo... ...y ahora esto... ...esto que está mezclado con tomate... ...exactamente... ...que rico tiene que estar esto... ...está buenísimo... ...pero esto se mete así... ...¿cómo se mete?... ...con una cucharilla... ...o va cogiendo... ...un poquito con la mano... ...o lo que es la mano... ...exactamente... ...está feo ¿no?... ...el joyo está más bueno con la mano... ...¿qué?... ...con la mano?... ...con la boca más bueno... ...el joyo que... ...¿está bueno con la mano?... ...¿eh?... ...venga mete los dedos ahí... ...méte los dedos ahí... ...miedo... ...no... ...quilla la boca no... ...era dentro del joyo... ...¿qué tienes hambre?... ...¿no has comido en tu casa?... ...hambra aquí... ...toma acabatelo... ...eh... ...¿qué me lo va a quitar a mí?... ...este no me lo quita a mí nadie... ...vamos... ...bueno... ...¿te la has comido?... ...o sea vamos... ...¿qué será que se la ha tragado?... ...y una pregunta que hago... ...¿cuántas ediciones llevamos?... ...pues desde el año 1992... ...llevamos haciendo la fiesta del joyo... ...¿desde el año 92?... ...¿23 años puede ser?... ...¿23 años comiendo joyo?... ...¿cómo se pone el ambiente?... ...¿cuál es?... ...pues es un ambiente muy sano... ...es un ambiente de convivencia... ...entre vecinos... ...tienen gente mayor... ...gente joven... ...gente de todas las edades... ...de todas las edades... ...es un día bueno de conveniencia... ...es que lo bueno es... ...que todo el mundo que quiera... ...que participe... ...que venga... ...que es gratis... ...gratis... ...que se puede repetir... ...todas las veces que quieras... ...no estás comiendo en todo el año... ...vienes ese día y come... ...que está muy bueno... ...y encima unos productos sanos... ...y buenos de aquí de la tierra... ...cada año hay más gente... ...exactamente... ...cada año hay más gente... ...porque es que esto da mucha hambre... ...te he visto con hambre... ...¿quieres más?... ...¿quieres un poquito más?... ...¿no quieres?... ...y me digo... ...te vas a quedar con hambre?... ...venga hazlo tú... ...hazlo tú un hoyo... ...venga... ...eso es... ...y ahora aquí con la mano... ...a ver... ...¿con qué se hace?... ...con la mano?... ...espérate que te falta el aceite... ...¿no?... ...el aceite... ...¿un chorreón?... ...¿un chorreón?... ...¿un chorreón?... ...te voy a echar a mí?... ...venga claro... ...vamos a echarle un chorreón... ...es que la has visto desganar... ...¿sabes?... ...te he visto un poco ahí desganar... ...toma tú no... ...toma anda... ...come un poquito que tienes... ...y ahora dedícaselo a tu marido... ...anda... ...díselo... ...pero se lo va a comer ella... ...se lo dedica a ti... ...pero se lo va a comer ella... ...eh?... ...toma... ...abre ahí... ...venga... ...pero todo yo me lo tengo que comer... ...eh?... ...hala... ...toma... ...¿dónde se hace esto exactamente?... ...pues esto se hace aquí... ...en el Parque de Jesús... ...¿qué hacéis?... ...toma... ...toma... ...se te están cayendo los chorreones aquí... ...para dónde se va a quillar los labios... ...con lo elegante que se... ...mira díselo a peluquería esta mañana... ...bueno... ...y tú también y tú... ...que estáis todas las... ...que ha habido a la peluquería... ...para aparecer este en mi pueblo... ...señores ¿qué pasa?... ...vamos a cantar otro poquito ¿no?... ...¿os parece?... ...eh?... ...hala pues venga... ...vete con tu grupo... ...y disfrutamos... ...de... ...de algunas sevillanas... ...de las que cantéis ¿no?... ...venga... ...y ahora nosotros eso repartimos... ...a la gente que nos ha acompañado... ...y ahora repartimos a todos... ...no os preocupéis... ...pues un poquito de pan con aceite... ...ya pues mientras tanto... ...la escuchamos... ...y seguid moviendo cosas de Bújala... ...hala... ...que siga la fiesta... ...vámonos... ...venga... ...vamos a repartirnos... ...por ahí... ...un poquito sí... ...bueno... ...pues hoy vamos a conocer... ...uno de los dulces exquisitos... ...de mi pueblo... ...que es el cuajón... ...los ingredientes que necesitamos... ...limón... ...canela... ...nata... ...almendra... ...levadura... ...azúcar... ...harina... ...y huevos... ...mama... ...¿lo hacemos ya?... ...venga vamos... ...a cuando llegue la noche... ...que no lo comamos... ...esto se coge los huevos... ...se separa... ...y las claras se montan... ...después se le echa... ...un vaso de harina... ...otro vaso de azúcar... ...una cucharadita de levadura... ...un vaso de almendra... ...y un vaso de nata... ...mama esto está ya... ...eh... ...bueno pues ve a poner el molde... ...y la mantequilla te la trae... ...mamá... ...como me salga bueno... ...te quito el puesto... ...mamá... ...mira... ...qué chulo me ha salido... ...o si lo tuyo es chulo... ...más chulo es lo mío... ...mira... ...o mira lo que te he preparado... ...sabes... ...por si vienen tus amigos... ...convidas a... ...a todos a comer... ...venga... ...estamos ya todos... ...sí... ...era pues... ...estos son mis dulces... ...y este es mi pueblo de Bujalance... ...así que a comer dulces ahora... ...vamos... ...estamos... ...en la puerta... ...de la casa... ...donde vive Marina... ...Marina es una señora... ...que ya ha cumplido los 80 años... ...pero ha cumplido mucho más... ...ha cumplido con su familia... ...más que con Crece... ...ha cumplido con el pueblo... ...con la gente mayor... ...y hoy le vamos a devolver un poquito... ...ya sabéis... ...el hominaje del programa... ...va a ser hoy... ...aquí... ...a Marina... ...vamos yo no sé si estoy hablando muy fuerte... ...pero creo que la tienen entretenida... ...dentro de la cocina... ...no escucha nada me han dicho... ...pero vamos a entrar... ...poco a poco... ...le vamos a dar una sorpresa... ...yo... ...voy... ...hablar con ella... ...de las labores... ...de los ganchillos... ...y a partir de ir tirando... ...y tirando del ovillo... ...nunca mejor dicho... ...para que nos cuente un poco su vida... ...tú tienes preparadas unas palabras... ...¿qué le vas a decir a tu madre?... ...pues... ...tanto como se le quiere... ...tanto como ha ofrecido... ...y el motor y la base... ...de la familia que ha sido ella... ...pues sí... ...tú le traes un ramo de flores... ...también para dárselo... ...sí... ...¿tú vives en el pueblo?... ...yo sí... ...pero tú no ¿verdad?... ...¿dónde vives tú?... ...en el rincón de la Victoria en Málaga... ...y has venido expresamente... ...sí... ...para darle el ramo de flores... ...y la sorpresa a tu madre... ...y más personas que han venido... ...de otros pueblos, de Arjona también... ...tu hermano... ...está en Ferrol... ...está en Ferrol... ...tu otro hermano por desgracia... ...ya falleció... ...falleció hace tiempo... ...que fue un poco el que lanzó... ...hacia el mundo de los demás a Marina... ...porque... ...primero porque... ...era un chico siendo me down... ...y por desgracia se fue antes de tiempo... ...con 25 años nada más... ...bueno pues nada... ...me voy para adentro... ...y espero que dentro de un minutito... ...os avisan... ...entráis... ...y le damos una sorpresa... ...no sabe nada ¿no?... ...seguro... ...no le habéis dicho nada ¿no?... ...que va, que va... ...que va... ...la vecina tampoco... ...¿usted le ha dicho algo a Marina?... ...la hija está escondida... ...que llegó hace dos semanas... ...la tenemos escondida aquí en la web... ...está guardada... ...está guardada... ...bueno venga... ...que no quiero hacer mucho ruido... ...voy a entrar... ...os dejo por aquí... ...y ya os llamamos ¿vale?... ...vamos a conocer... ...a Marina... ...ya veréis... ...ya veréis que señora... ...estamos en el hotel de Bujalancé... ...vamos a conocer... ...los rincones que esconde... ...este magnífico edificio... ...esta es la terraza del hotel... ...desde aquí... ...se ven unas vistas fantásticas... ...y... ...tanto los clientes... ...como... ...del hotel... ...como la gente del pueblo... ...vienen a tomarse unas copitas... ...a cenar... ...a organizar reuniones con amigos... ...y hacer fotos de... ...de todo el pueblo... ...estamos en el restaurante del hotel... ...donde... ...podemos ver las columnas de fundición... ...de hierro de fundición... ...de finales del 19... ...que es uno de los emblemas del edificio... ...también podemos ver un mosaico... ...de la plaza... ...del aspecto de la plaza... ...en... ...a principios del siglo XX... ...donde vendían... ...los puestos de verduras... ...hortalizas... ...esta es una de las habitaciones... ...más originales del hotel... ...es de las más solicitadas... ...y la preferida por los recién casados... ...en esta cama... ...han dormido huéspedes ilustres... ...como... ...Camilo VI... ...o Paloma Gómez Borrero... ...estos son un detalle... ...de las cosas que podéis descubrir... ...en nuestro hotel... ...ya soy aquí con Marina... ...que ya nos hemos hecho amigos... ...claro que sí... ...claro que sí... ...ya hemos conseguido hablar... ...un poquito antes entre nosotros... ...antes de que yo la presente... ...y que ella... ...me hable a mí de tú... ...y yo... ...me permito también... ...hablarle de tú a ella... ...¿puede ser Marina? ...estupendo... ...ya me alegro mucho... ...¿cuántos años tienes Marina? ...81... ...seguro que con 81 años... ...ya has vivido tantas cosas... ...pues sí... ...ya he vivido unas pocas... ...ya no te asusta nada... ...eh... ...más que quisiera haber vivido... ...bueno a ver... ...que Marina tiene aquí... ...una serie de trabajo de ganchillo... ...esto es ganchillo ¿no? ...sí... ...que me ha dicho que... ...que los hace ella... ...sí... ...que yo quiero que los veáis a todos... ...¿has tenido hijos? ...tengo... ...tres en la tierra... ...y uno en el cielo... ...la primera es Maricruz... ...sí... ...luego después iba José Antonio... ...el niño... ...sí... ...que se me murió con 25 años... ...con 25 años... ...qué joven... ...sí hijo mío... ...fue una cosa muy rápida... ...luego después Miguel Ángel... ...que ese está... ...en el Ferrol... ...y luego tengo Milagros... ...que también es topógrafo... ...pero está en... ...en el Rincón de la Victoria... ...o sea que los tienes repartidos... ...cada uno por su sitio... ...los que tienes... ...y estás viuda... ...sí... ...también... ...hace mucho que falta... ...mi marido se murió... ...hace cuatro años... ...cuatro años... ...vaya hombre... ...bueno he sacado ya a lo mejor el tema... ...un poco triste ¿no?... ...para empezar la... ...la charla... ...le era un hijo... ...no hay cosa más... ...más dolorosa... ...y te puedo preguntar qué le pasó... ...le di un paro cardíaco... ...vaya... ...madre mía... ...y se quedó en el momento... ...era el niño... ...el niño bonito de la casa... ...porque es que se metía... ...con todo el que venía... ...¿cómo que se metía?... ...tenía que ser en el centro... ...de la reunión... ...yo siempre le digo a estos niños... ...los niños del doble amor... ...porque eras indovinado... ...ah... ...pues ya ver... ...era un encanto de niño... ...¿qué me van a contar?... ...tú también tienes algo... ...un hermano... ...lo vivo... ...eso que tú estás diciendo... ...a diario... ...claro que sí... ...¿cómo salisteis pa'lante?... ...yo estaba sentada en la butaca... ...pero todo el día... ...haciendo cositas de estas... ...fue lo que me dio la vida... ...pero seguro que tú eres una persona... ...que también hace par por los demás... ...todo lo que puedo... ...a que él que me necesite... ...allí estoy yo... ...entre mi marido... ...y muchas personas que le ayudaron... ...porque es verdad que Bujalante se volcó... ...¿ah sí?... ...sí... ...mi marido siempre lo decía... ...que se había volcado el pueblo con el centro... ...porque mi marido... ...a medida que iba pasando el tiempo... ...íbamos viendo que el día de mañana... ...qué sería de los niños... ...estos que había... ...así enfermos... ...pues pensaba... ...en que qué sería de nuestro hijo... ...cuando nosotros no estemos... ...que es lo que piensa uno siempre... ...si no... ...tú ya lo sabes... ...yo sé que hubiera estado bien cuidado... ...porque mi hija... ...pero... ...pero yo no quería marcharme... ...y dejármelo aquí... ...y así fue... ...la señora... ...sí lo hizo... ...y así fue... ...y así fue... ...larga vezana... ...larga vezana... ...larga vezana... ...acabáis de escuchar... ...un cante por Pajaronas... ...un cante oriundo... ...de esta localidad... ...Bujalance... ...es un cante sin música... ...puesto que se realizaba... ...simplemente... ...arando... ...con las bestias en su época... ...y a lo sumo lo que hay... ...alguna expresión... ...de jaleando a las bestias... ...para que siguieran el surco... ...hacia adelante... ...gracias a que la peña... ...se le puso este nombre... ...y con ese afán de perpetuarla... ...pues se sigue utilizando... ...porque tanto... ...algunos artistas locales... ...como el que ahora lo interpretará... ...como alguno de otros... ...curiosos de estudiar... ...todos los palos... ...pues lo ha estado haciendo... ...por aquí han pasado... ...pues casi todas las figuras relevantes... ...desde Fosforito Llave de Oro... ...a Meneses... ...a Enrique Morente... ...a Chano... ...a Calixto... ...a José de la Tomasa... ...en fin... ...una infinidad... ...prácticamente casi todo... ...y a la besana... ...y a la besana... ...y a la besana... ...y échame los avíos... ...por la ventana... ...y a la besana... ...nos encontramos morturando... ...actualmente... ...acituna arbequina... ...es esta variedad que tenemos aquí... ...y... ...vamos a conocer paso a paso... ...cómo obtenemos aceite de oliva virgen extra... ...de nuestra tierra... ...traemos aceituna desde diferentes puntos de España... ...hasta incluso Portugal... ...el proceso consta de varias partes... ...desde que se recesiona la aceituna... ...hasta que se obtiene el aceite de oliva virgen extra... ...en este caso... ...comenzamos con la recesión de la aceituna... ...donde se limpia la aceituna... ...se depura de posibles hojas... ...propias de la recolección... ...una vez que la tenemos limpia... ...pasa a unas tolvas de recesión que se llaman... ...y... ...se moltura... ...esa aceituna... ...obteniendo una pasta... ...a través de unos molinos de martillo... ...con... ...son con los que trabajamos en este... ...en esta almazar... ...una vez que obtenemos la pasta de aceituna... ...pasa dentro a fábrica... ...a unas máquinas que se llaman... ...batidoras... ...donde se bate y se prepara... ...para la extracción del aceite... ...y por último... ...a unos decantadores... ...que se encuentran en fábrica... ...son unos depósitos... ...donde reposa el aceite... ...de 24 a 48 horas... ...en esta almazara... ...podemos obtener... ...hasta 5 variedades diferentes... ...de aceite de oliva virgen extra... ...hemos obtenido varios premios... ...en diferentes ediciones... ...el concurso... ...aceite del Valle del Guadalquibur... ...bueno... ...aceite de oliva virgen extra... ...productos de nuestra tierra... ...yo recomendaría que... ...que lo probaseis... ...excelente... ...Marina... ...que... ...tu vida ha sido dedicada... ...a tu hijo por supuesto... ...y luego a los demás... ...a los de los demás... ...y luego a lo que he podido... ...y a las personas mayores... ...a los ancianos... ...a mí me han hecho mucho bien... ...creía que iba a ser yo... ...la que le iba a ayudar a ellos... ...son ellos los que me están ayudando a mí... ...qué bien... ...todo es por... ...porque nace tu... ...tu hijo... ...todo por mi hijo... ...es que mi hijo... ...nos cambió la vida... ...al matrimonio y a los hijos... ...totalmente... ...a todos nos la cambió... ...a mí siempre me llamaba mamá... ...sí... ...pero hubo un momento... ...que empezó a llamarme... ...mamá Marina... ...y al final... ...acabó llamándome... ...Marina Saicas... ...sí... ...ya mi mamá... ...le dio el punto... ...pero era muy lindo... ...y además... ...la gente lo quería mucho... ...y sus hermanos... ...seguro que se voltearían... ...con él... ...no... ...luego ya se marcharon... ...luego ya pues es lo que pasa... ...que... ...Miguel Ángel se marchó a estudiar a Madrid... ...la otra se fue a Jaén... ...y... ...y bueno... ...pues aquí nos quedamos con Mari Cruzó... ...todo se han ido... ...todo el tiempo... ...ellos vienen mucho a verte... ...los que están fuera... ...sí... ...la que está aquí en... ...en Málaga... ...viene mucho... ...claro Miguel Ángel... ...no puede venir tanto... ...que le dijiste que está en... ...en Ponte Dehume... ...aló... ...él traba... ...te lo bajan él... ...ay... ...hay que mala soy... ...ay qué mala soy... ...hay que mala soy... ...hay que mala soy... ...hay que mala soy... ...hay que mala soy... ...dame un besito a la abuela... ...anda venga... ...a la besita... ...el cualita mía... Lo que me tenía es liado... ...lo que yo me tenía es liado... ...y yo no sé saberlo... Lo que a mí... ¡Ay! ¡Ay, mi nieto! ¡Ay, mi niño guapo! Buenas tardes. ¡Ay, Juan! ¡Ay, ay, ay! La que hemos liado, mira, ven aquí, ven, mira, mira. Todo esto, Marina, era solo una excusa, porque te la teníamos formada aquí. Yo ya lo veo, ya lo veo. Para hablar de ti. Por ser una gran madre, una buena esposa, una buena vecina, una buena persona, una buena mujer. Todas mis vecinas. Pues por eso, Marina, te ha dado cuenta hoy el homenaje de Este es mi pueblo, en Bújaran, César. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría más grande! ¡Qué tal! Gracias, Baja. Bueno, vamos de flores. Y ahora quiero... Vente aquí, por favor. Ha venido mucha gente a verte, mucha gente que te quiere. Mira, vamos a dejar con tu permiso, voy a dejar aquí el ramo, lo dejamos aquí. Ahí está, que no manchen las flores. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Pues a ver, Maricruz, escucha. Te me han dicho que diga algo de ti. Escucha lo que te va a decir. Y yo qué puedo decirte, qué puedo decir de ti, Marina. Que no habrá otra persona más humana y más solidaria que tú. Que has sido y eres el motor de la familia y la base. Que has trabajado constantemente, pero porque te sale del alma. Porque no esperas nada a cambio. Porque te has adaptado a todas y cada una de las circunstancias y pruebas que te ha estado dando la vida. Y son muchas. Te lo mereces porque te quedas un montón. Yo no me merezco tanto. Os doy las gracias a todos. Que no tengo palabras con que daré las gracias. A todos por los garantes. A ti. La gracias a ti. Quiero... Todavía no hemos terminado. Quiero que veas... Pues tú te preguntarás quién falta. Bueno, faltan algunas personas. Pero... Quiero que veas... Y escuches, por favor... Esto. Hola, mamá Marina. Como te podías imaginar, yo tampoco voy a faltar hoy. Aprovecho la ocasión que me han dado los de Canal Sur. Para agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Y agradecerte todos los valores que nos has inculcado desde pequeño. No seríamos lo que somos hoy en día si no fuera por tu fuerza de voluntad. Por tu trabajo constante y silencioso. Por tu entrega y por tu cariño. Tú eres súper grande, mamá. Mamá Marina. Como decía Toño, ¿no? Sí. Mamá Marina. Tenéis que cuidar todos y cuidarla a ella porque es un ser muy valioso. Marina, enhorabuena. Gracias por ser así. Le das un beso a tu hermano de mi casa. Lo estoy acordando de él todo el tiempo. Bueno, amigo. Un beso de año. Hemos acabado aquí. Nos ha encantado venir a Bucalance y conocer las historias de este pueblo. Rocío Cortés estará con nosotros mañana en Peñaflor. De pensar en tus carreres voy a perder el sentido. Allí descubrirá los ricas que están las naranjas. Muerde. Sí. Rafa será jurado de un concurso de migas. Bueno, pues voy a dar mi veredicto. Y la agrupación musical Jesús Nazareno sorprenderá a un cofrade de Peñaflor. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! Gracias por ver el video.